Así es Johan, gracias. Eso es una muy buena noticia para el sector ganadero de la región brunca del país. Y es que en el año 2023 propiamente se llevó a cabo un plan piloto por parte de la Corporación Ganadera propiamente aquí en la zona sur de nuestro país. Y como parte de los resultados está la implementación de esta certificación que sin lugar a dudas viene a diferenciar todos esos productos cárnicos de esta parte de Costa Rica. ¿Pero en qué consiste todo eso? ¿Qué tienen que hacer los productores? Hemos preparado esta noticia. Una buena noticia para los ganaderos de la región brunca. De acuerdo con la Corporación Ganadera, los productores de la zona tienen a su disposición la norma de certificación de ganadería alimentada a pastura y cero deforestaciones, Corfoga Inte DN11-2022, que les permitirá diferenciar su producto cárnico bovino ante el consumidor y además representa una mejora ante los mercados internacionales. Un plan piloto en la zona brunca en el 2023 permitió la validación del proceso de certificación que en este 2024 ya está aprobado y a disposición del sector ganadero. Al obtener la certificación, el productor ganadero de la zona asegura que su producto cárnico es de animales que comen solo pasto y que su sistema productivo es amigable con el ambiente. Esta herramienta es gratuita, la cual busca establecer, controlar y dar seguimiento al proceso de producción de la cadena cárnica bovina con el objetivo de ofrecer al consumidor un producto nacional diferenciado. Incentiva la adopción de buenas prácticas de manejo en los sistemas de producción con el fin de propiciar mayores rendimientos y por tanto una mejor rentabilidad en las fincas ganaderas. Todo esto de manera sostenible con el medio ambiente. La Corporación Ganadera, a través de su personal técnico, brindará de manera gratuita el acompañamiento para la verificación de cumplimiento de los requisitos a las fincas ganaderas que tengan interés de implementar esta norma. Con esta iniciativa, Corfoga promueve que el productor nacional cumpla con los requisitos establecidos por importantes mercados internacionales. Vemos que esta diferenciación del producto es exactamente lo que queremos, que ganaderías y el producto, recordemos el producto carne, pueda diferenciarse. Recordemos que hay mercados, como por ejemplo es el mercado europeo, que en este momento tiene regulaciones y está implementando regulaciones para que ciertos productos que entran a la Unión Europea tienen que certificar que son libres de deforestación. Así que la norma nos acerca un poco a tener esa metodología. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 90% de las exenciones en pasturas de la zona brunca no han tenido impacto negativo en la cobertura arbórea y, por tanto, se puede decir que están libres de deforestación. Esta norma de certificación busca que el producto carne pueda diferenciarse frente a mercados como el europeo, que tiene regulaciones para que ciertos productos tengan que identificarse que son libres de deforestación. La cooperación internacional, en este caso la gente de la FAO, nos ha apoyado en esta norma técnica y quieren continuar apoyándonos. En un futuro se prevé apoyos en educación al consumidor para que el consumidor conozca y consuma productos diferenciados. En el acompañamiento que tuvimos con la FAO, nos cooperaron en la región brunca haciendo un pilotaje. ¿Qué tanto cumplen o no fincas que se identificaron en la región con esta norma técnica? Fue muy sorprendente y muy de buen recibo que muchas de las fincas lograron notas aceptables en cuanto al manejo de la norma, en cuanto al manejo del bosque. Entonces, para la región brunca está muy cercana, es una región que ha venido trabajando bien, al igual que otras en el país, muy cercana a cumplir todos los requerimientos y parámetros que tiene esta norma técnica. El director ejecutivo de la corporación indicó que el productor ganadero debe saber que la norma de certificación es voluntaria, es gratuita, que puede inscribirse en la corporación y que contará con el acompañamiento de profesionales técnicos para la verificación y cumplimiento. Producir carne bovina libre de deforestación es uno de los requisitos de la Unión Europea para abrir el mercado. ¿Qué debe hacer el ganadero que quiere ser parte de esta norma técnica? Bueno, número uno, decir que es una norma técnica voluntaria. El que quiere participa, quien no quiere, pues no participa. Número dos, llamar a los teléfonos de la corporación ganadera, 40, 70, 10, 11, y solicitar que se inscriban, dar sus datos, que quiere ser parte de optar por ser una ganadería que sea verificable, que es una ganadería que alimenta a sus animales con pasto y cero deforestación. Lo instamos a que vea la norma técnica, lea la norma técnica en la página que la tenemos en www.corfoga.org para que la persona también decida si quiere ser parte de esta norma o no, porque hay situaciones que deberá solventar el ganadero en su finca, que le pueden ser beneficiosas o de repente no. Por ende, que la verifique. Y como cuarto punto, los técnicos de la corporación ganadera estarían agendando una visita. No garantizamos que sea en el corto plazo, porque tenemos demasiadas obligaciones iniciales, pero lo visitarán para empezar a verificar si su finca cumple con esta norma técnica. Otros requisitos país son la trazabilidad individual que entrará a operar en los próximos meses, la homologación de los laboratorios que corresponde a Senasa, un protocolo de producción de animales en finca que elaboró Corfoga, y que las plantas de matanzas cuenten con infraestructura y procesos adecuados. La corporación está en un proceso de capacitación de los técnicos para dar acompañamiento a los ganaderos y desarrollar la verificación del cumplimiento de la norma. La norma incentiva la adopción de buenas prácticas de manejo en los sistemas de producción con el fin de propiciar mayores rendimientos y por tanto una mejor rentabilidad de las fincas ganaderas, según indicaron en Corfoga. Así como lo mencionábamos, en la información es un proceso completamente gratuito que tendrá el acompañamiento de la corporación ganadera, así que lo que son los productos cárnicos acá de la zona sur del país pues tendrán esta diferenciación. Si alguno está interesado, lo que tiene que hacer es comunicarse a la corporación directamente y ellos le darán el seguimiento correspondiente. En cámaras, Kevin Serrano, Carmen Picado Navarro les brinda este informe. Siga usted con más en el estudio principal.